Señoras y señores, damas y caballeros, es muy grato para nosotros estar con ustedes en el análisis de coyuntura del Frente Popular con el presidente de esta institución, el profesor Juan Cervantes Gómez. Estamos justamente para analizar lo que significa esta consulta popular que ha sido convocada por el presidente Daniel Nauvazín y otros temas de importancia nacional. Profesor Juan Cervantes, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Vienen acentuando la continuación de la política neoliberal privatizadora que beneficia a los grandes empresarios y banqueros nacionales y extranjeros y que afecta de manera perversa a la inmensa mayoría de ecuatorianos que somos los pobres del país. Y en esa medida entonces el gobierno lejos de cumplir con las ofertas de campaña. Vale reiterar que ofreció el libre ingreso a los bachilleres, a la universidad, ofreció que los jubilados tengan una pensión mínima equivalente al salario básico unificado que está en cuatrocientos sesenta dólares fijada, pero que sin embargo los jubilados del Seguro Social Campesino apenas cobran ciento diez dólares de pensión jubilar. Habló de pagar la deuda abultada que tiene el gobierno con el IES. Habló de enfrentar el tema de la inseguridad. Habló de generar empleo, de reducir las tarifas de energía eléctrica, de atender las demandas del agro, de las mujeres y de todos los sectores populares. Atender la educación y la salud. Sin embargo, las primeras acciones del gobierno han sido darse un subsidio a todos los empresarios y banqueros morosos de más de mil setecientos millones de dólares. Y de burla contra los trabajadores se estableció un incremento de cuatro centavos la hora de treinta y dos treinta y tres centavos el día y de diez dólares al mes, lo cual es una una ofensa a los trabajadores del Ecuador. No se incrementó los sueldos y salarios de los diversos sectores laborales, como los servidores públicos y maestros que se mantienen congelados. En esa medida se aprobó entonces, para ello se aprobó la ley de eficiencia económica y generación de empleo, lo cual no genera empleo ni hay ninguna eficiencia. En esa línea está planteada la ley energética con la que se acelera el proceso de privatización de la energía y con ello el incremento de las tarifas. También se habla de un plan Fénix para enfrentar la inseguridad, lo cual no existe, nadie conoce y además ya anunció la focalización de los subsidios a los combustibles. Y para ocultar toda esta aplicación perversa neoliberal que beneficia a los grandes banqueros y empresarios nacionales y extranjeros y perjudica al pueblo, ha lanzado una consulta popular innecesaria que no resuelve los problemas fundamentales que con urgencia exige el país y que más bien se convierte en un elemento distractor para ocultar la aplicación de esta perversa política neoliberal que ha fracasado en América Latina y en todos los países del planeta donde se aplicaron, fueron un rotundo fracaso y el pueblo las echó con la movilización popular. Por esa razón es que el Frente Popular, conjuntamente con el PUT, han convocado a una gran asamblea de organizaciones para este sábado 13 de enero a partir de las 9 de la mañana en el local de la UNE ubicado en Carchi y San Martín. Allí vamos a analizar los problemas que tiene la población guayacense, en lo que tiene que ver con la continuación de la política social cristiana, la administración de la derecha correísta, de la alcaldía de Guayaquil y la prefectura, la regularización de las viviendas, el incremento del transporte que ya se lo hizo en 17,5% en la aerovía, el incremento de los servicios básicos como el agua potable, alcantarillado, recolección de basura, así como también para discutir el tema de la consulta popular, la seguridad social. Mientras el gobierno lanza su consulta, nada dice del pago de la deuda que tiene con el IES, nada dice de entregar los presupuestos para educación, para salud, que deben constar en la proforma presupuestaria para este año calendario que estamos en marcha y atender las demandas del agro. Por lo tanto, convocamos a todas las organizaciones sociales y populares de Guayaquil y del Guayas a este sábado porque es urgente la más amplia unidad de los sectores organizados del pueblo, de la provincia del Guayas, para enfrentar esta política perversa, esta política neoliberal que solo representa hambre y miseria para el pueblo ecuatoriano y que beneficia enormemente a los grandes capitalistas de los que su líder principal es Daniel Novoa. En esa medida, entonces, convocamos al sábado 13 a las organizaciones populares a darnos cita en el local de la U. Bien, agradecemos mucho al presidente del Frente Popular, profesor Juan Cervantes Gómez, por este mensaje, análisis de coyuntura del Frente Popular, hoy lunes 8 de enero del año 2024. Si te gustó este video, dale click en el pulmario hacia arriba, suscríbete a este canal o aplasta la campanita para que recibas más videos del Frente Popular. Gracias, felicidades.